Él es un genio musical con la capacidad de viajar al futuro para en el presente crear las más hermosas melodías y vestirlas de canciones. Bienvenido a 10 Preguntas, Roy Tavari. ¿Qué quieres que hay? Si no estoy contigo y me muero de frío. ¿Qué quieres que hay? Si tú eres el fuego que quema mi alma. ¿Qué quieres que hay? Si intento olvidar y no lo consigo. Si busco en las luces, mi cuerpo no aguanta. Si el viento del cielo aguanta, me envuelve a excitar. Caricias bajadas. ¿Qué quieres que hay? Amor de mi vida. Me muero de rabia. ¿Qué quieres que hay? ¿Qué quieres que hay? ¿Qué quieres que hay? ¿Qué quieres que hay, baby? ¿Qué quieres que hay, baby? Me hagas. Y que mi cuerpo no se aguanta a mí. Me hagas. Que mis labios nunca besan. Que me siento como un tigre, pero más. Y que me excito. Que me quemo, mirame. Y que no como ni duermo. Y que me siento como un tigre. Y yo, yo quiero ser tu caballo de bocado, que corre por tu cuerpo, que anda sin cuidado. Y yo quiero ser tu caballo de bocado, que corre por tu cuerpo, que anda sin cuidado. Y que me siento como un tigre. Y que me siento como un tigre. Y vivir de tu vida, y sentir tu la mía. Tu caballo de bocado, que corre por tu cuerpo. Sin cuidado Una retrospección Que fue el trauma Que me dio El clan Pero De verdad que fue Una época muy buena Una época De los 89 Casi 90 Entera Y me trae Muchos recuerdos ¿Tú naces En las romanas O en Valle a Ibe? Mira yo En Valle a Ibe Las romanas Que para mí es lo mismo Porque Valle a Ibe Es en mi sede No porque hay gente Que dice que Valle a Ibe Es de Higüey Ah no como No se están peleando Se la quieren disputar Porque Valle a Ibe Ha crecido mucho Pero está bueno Que por lo menos Pero nosotros Nacimos en una familia Completa En una familia Que es Cedeño Brito Que todavía tenemos El control De notarte Todas las tierras En Valle a Ibe Es de Higüey Ok ¿Cuándo se da cuenta Tabaré Isaac Cedeño Pascual Que le gusta la música? Cuando Mira Si tú crees Que yo Si tú crees Que yo soy feo Ahora Tú no quisieras Verme a mí Con 15 años Flaco Que padezco Una comadreja Dios mío Yo no sabía Que el talento Se desarrolla Mediante la La desesperación Pero tú Ver y tú Dices Bueno Tú estás incómodo Déjame Entonces Me desarrolla El verbo Me desarrolló El dialecto Que la gente dice Que uno viene con eso Pero fue la implicación De uno Enamorarse De uno Conquistar a la mujer La única manera Que la voy a conquistar Entonces Me fui desarrollando Eso Inclusive Eso fue En un En un Campamento evangélico La primera vez Porque Mis primeras raíces Fue en la iglesia Evangelica Pentecostal La primera experiencia musical Aplauso En la primera experiencia musical En el pueblo Tenía la escuela de arte Y te daba música Y teatro Y nada más De lo que hay es música Yo hice una herramienta Pero fue lo mejor Que me pasó Porque yo empecé Estudiando Oboe Que uno de los instrumentos Más difícil Que hay Esos fueron Primero Que todavía te hablo Y me da como boquilla Me da Tú sabes Primer grupo Primer grupo O mi primer grupo Fue Con Sandra de Castillo Los niños pueden Los niños Pueden Vivir Y entonces Eso era Con Sandra La primera vez Y después Empezar Me dieron Un chancecito En la iglesia En el En el Mario Oscilador Te recuerdo Un teatrito Que había muy bueno Ahí con los padres Nosotros no íbamos Allá A hacernos También nuestras oraciones Pues también Nació el primer grupo De rock Que se llamó Crudo Primer Proyecto Musical Profesional Primer proyecto Musical Profesional Clan de la furia Ya Y pero Antes del clan Antes del clan Yo no te traigo Yo tuve con Wilfrido Vargas Ok El clan de la furia Tú sabes Que tiene su Capítulo Exclusivo Háblame de esa experiencia De entrar A la corporación Wilfrido Vargas Pues mira De la manera más loca Que tú te puedes imaginar Wilfrido Yo lo quiero Lo adoro Es un visionario Todavía sigue siendo Un gran visionario Todavía me pone activo Cuando yo lo veo Porque tiene mucho Todavía que dar Pero Si tú conoces A King Sánchez Yo hice un proyecto Que se llama Crudo Que fórmula Segundo ganador De la Olimpiada Rock En República Dominicana Eso imagínate Cuando Tony Album Era chiquitivo Porque Tony Album Esa 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 Yo tengo Dos Doctores Tira Un vestido Que hablaré Y el Mestido Que fue En la primera Dominica En 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 la escuela De Dominica Y fue con King Sánchez Tú sabes Que eso Eso es Un Tesoro Nacional Te quiero King Y fue mi primer grupo De ahí Mi papá Viene Me diciendo Eso Rockero Eso es Un hijo Del diablo Eso es Satánico Lo que está pasando y te fichaban mi papá mi papá de puerto rico imagínate la iglesia de luís palao pentecostal de eso que extrañaban televisión el cajón del diablo y decían eso que se peinan de lado no entran al reino de los cielos tenga hermano y peines yo vengo de la escuela rey la iglesia entonces de ahí mi papá dice no creo que es rock pero a punto te volviste loco mi papá me amenazó mi amigo si tú no vienes no yo no me va a puerto rico quien sánchez ya me dice el muchacho aquí que es mucho pues una historia fue una de rodigo oye como lo digo si tú no vienes te voy a entrar a trompar cuando yo llegué antes de una violencia y la amenaza que me dio yo cogí un avión el papi vengo estoy aquí y me fui para puerto rico a rockear pensando que yo me iba a comer puerto rico que encuentro en puerto rico el merengue pegado hasta las tetas no había forma de entrar en el rock digo dios mío y yo quiero amor y todo el mundo prendió en candela y yo papá mira y esto y que esto pero todavía sigue siendo rockero y cuando yo venía del rock diciendo estos merengueros que es lo que se creen y yo era de eso de eso de esos segregados y entonces cuando hago digo ay dios mío el primer grupo de merengue aquí tuvo una experiencia porque yo nunca yo nunca tiró ese nombre pero tú me estoy pidiendo confianza siempre digo muchas se llamó las urracas del merengue con una moña brincando que eran de que lo que iba a partir a los kenton para que la atracción las urracas y en una urracas una vez aquí a tito que tito en la calle de su cuento y que bailó más que el goloso después de las urracas tú sabes que el grupo fue fui subiendo peldaña los kenton tengo una historia con los kenton porque le pregunté a ti tú sabes mucho sobre tu vaso por los kenton y le dije cómo le fue arruin con la coreografía no yo te lo voy a decirte que tú no digas que todo el tigre más malo en mi vida tú eres el tipo más malo que yo he visto bailar pero yo un muchacho mira yo a tener un tipo de carácter equipo tipo de carácter aquí en los supermercados pero ahora es un tipo más fácil entonces pero para que tú veas yo tuve el carisma que el que me aguantara para yo porque yo entré por gaby cuando gaby tuve el accidente no entiendes no sé ni siquiera por y ahí mira fue la primera la primera experiencia yo tuve con de merengue ya puro con un grupo que fui en el último festival del merengue en el madrid son unas capas una baila yo me un sueño hecho realidad y jugando yo te empezó a adaptar en puerto rico porque para que hay un problema tengo un problema con mi pana gaby te quiero que habita bien verdad que si él también te quiero que hay que contactar vaina que vaina de vaina y tengo un dímite de un distrito justo que tuvo que decidir por el que está vaciado pero tengo tanta suerte que yo estoy haciendo una depresión cayendo me doblaba así y green y el me te llamas y como te llama digo y por favor no te para que te meten jodiendo tanto hasta ahora por favor es que wilfrido wilfrido de que no me joda para el teléfono y rey oye papi oye que tengo ya me votaron un audio grupo no me vuelva bien a la tercera papá y el pérez de parte que la secretaria es wilfrido que te está llamando igual dios mío no me votaron me están votando la vaina entonces mira lo que yo hago la cara y una otra persona que mi vida que me iban a llamar wilfrido me llama digo pero desde donde te tigre saca referencia de mí no fue por los canton no fue por el boludo que el canto merengue sino porque se puso a buscar en audio la una vaina y no mire de un grupo de ganó hacer y me tienes como para no te voy a poder cantar pero yo quede como de la voz de masa estridente que nada que ver que lo que yo cantaba en toda mi vida fue una faceta que pareciera que era otro personaje y wilfrido me llama por eso digo y como yo vi te voy a servir cantando el tema bueno la cosa fue que antes de que me votaran digo señores perdónenme yo sé que te me quieran votar en todas las semanas yo me voy después no quieran que yo no me fuera porque la vida ha sido así entonces wilfrido la primera vez que yo viajó a hotel con todos los poderes papá en el hotel naco escándalo papá porque yo te voy a decir una cosa más chula que eso yo no fui para wilfrido vargas aquí te voy a ver porque tú me cae bien yo no fui para wilfrido vargas yo fui como el primer proyecto urbano que es el primer proyecto bueno que tengo que reconocerlo pero yo estaba involucrado fue inspiración que más altamira bandacho en aquel tiempo yo tengo una cabello desde largo cuando yo voy a ese proyecto que se tiran las fotos ya con cuatro rockeros magi padrón vainita los verdugos buscaron ese proyecto especial para gente de para hacer ver el google vídeo visionario me que se me grifan los pelos tigre de coño y déjame decirte para sentir a la fotografía el cuidero vamos a romper para mí nada que qué le dicen a jim chambres bueno que tengo que contar tengo que contar la historia tengo que contar y te dicen a jim chambres oye papi ese bigotico ese bigotico oye me salió como cubano pero hay ese bigotico como que se parece como ya wilfrido vargas porque hay chambres con él con la colita pegado hasta la sereta de chambres y él tenía el mismo que él y de wilfrido entonces los dueños de estrategia los magos de la estrategia uno papi aquí tú viene calvo o bien el cupón pero ese y dijeron mira te quieren afeitar el bigotico una manera que a ti te gusta tu bigotico este que te tiene que afectar como que tú estás preso porque hay que apuntar y el tipo en su apogeo salió de un ego porque ahora no conoce la cosa yo hubiera hecho cosas en mi vida que iba hacia otra cosa pero por eso que no es el hábito el tiempo para no decirle a otro refrán y me agarraron papá y le digo el tipo que no y wilfrido tiene un sistema tú sabes que te quiero y un sistema es que leía mucho maquiavélico y la ley de maquiavélico y usó muchos sistemas de entender de escuchar de decirte oye está aquí ya contigo tú estás cantando durísimo y el otro decía bueno ese tigre te va a sacar los pies porque mira y está cantando mejor y tuviste como canto entonces tenía todo el mundo en información entonces para el tipo se fue entonces a mí me agarraron y me sacaron de mira y que me probaron en como entre sí pico y que este es el de yo yo estoy el de ojo de que estremos pero uno siempre ha nacido con el ritmo y para entrar wilfrido mi primer encontronazo jim chamber y yo enfrente oye lo que tú estás haciendo aquí no que tú estás haciendo aquí ahí mismo le dicen muy bien en una táctica muy chula de votar a la gente en la tarima para darle la madre no que te recuperaban y yo vamos y yo iban más adelante te quiero coñazo te quiero te quiero y entonces ese fue mi primera experiencia con una banda de alto calidad pero no te quedas ahí yo no había entrado todavía no me ha entrado él se quedó una hora diciéndole le decía a mi quitavera y a guerrera y a 20 idiomas estudió en berklee sabe 10 y 2 10 instrumentos mi quitavera y todo con una guitarra como nadie oye millones abierto la quita me había ido a ver que tú sabes cómo él intimidaba a su gente la primera que yo entro yo me salvé porque a mí no me querían entre enseñar de guerrera te quiero no me quiere enseñar no me quiere todo el mundo me tenía odio yo le entro dije hola no por verían y de tigre quiénes quiénes hoy en fincha en verdad querido ese moreno yo lo adoro allí y papá yo yo también me salvo mi experiencia con los que porque yo tuve que poner a poner y respira y mi voti de perigripe que distinta mucha toda que aprenderme ahí y la primera vez en parís la primera vez en parís que al segundo día que me marcaron que me marcaron digo no pero yo no he montado oye oye me yo mira cuando yo cantaba ese tema yo me sentí que yo había trabajo la noche entera yo paraba todo hasta que cantaba ese tema y los tigres me lo marcaban y ya tú sabes y después me marcaba me ponían en la radio un gallo papá pero nítido y en la primera vez en parís y al segundo día nos tiraron una bomba los turcos una bomba lagrimógena y tuvimos que primera vez que yo siendo nunca en aguas y nunca había experimentado una bomba solamente en parís para que tuve estuvimos con estuvimos abriéndole a este grupo que me siento muy orgulloso porque hay mucho grupo ahora que la gente lo está conociendo es un grupo el grupo número uno de su casa casa su clase es de médica maruní no sé por qué la primera vez las primeras versiones que se hallan wilfrido el grupo mal agua eran un grupo porque tú sabes que antes wilfrido viajaba a europa no como merengueros y como salsa la gente no entendía y estaba en mucho bueno para este largo el cuento de ahí de parís nos vamos para dónde nos vamos para italia en italia yo tenía pogeo cantando papá y veo una chamasquita que casi una rubia ha sido y activa me hace dique y yo dios mío ayuda de mañana tú no viene con esa con ese animalada con esas situaciones pero merengueros baile tú sabes la cultura y cuando salgo de tarima me tiro con todo con mi mujer para un parqueo y empiezo a comímela y para igual encuentro papá un tigre que me está viendo con estos tigres son como medio medio perverso y el tigre buscaba una vaina en el piso y cuando no fue una vieja que van me vino a trompa y la mujer le dije ay papi perdóname el ajema había dejado el marido sentado afuera ya tú sabes en mi segundo baile me pusieron el ojo morado yo me hice el muerto y me seguían dando pata y otro que parame a pelear óyeme en italia el juidero el juidero literalmente pero wilfield tripeaba tanto le tripeaba tanto que él me dejó en la banda tocando pero como él yo la miró majeto tú me estás viendo a mí ahora con 56 así no tú no quisiera verme a mí a los 18 años al principio mi mamá mi mamá estaba de terapia mi mamá cuando me levantaba el colegio ella venía así de que me dice así de que yo durmiendo bien así y yo me levantaba dime mami que lo que está pasando mi hijo acuérdate de noche ven dice buenos días mami te digo porque yo pensé que la veje me va a quitar eso en fin de ahí de wilfrido ya me la pasaron y después fuimos a nicaragua y estaba yo y tuve problema con juan me votan de wilfrido vargas pero no me nunca no me van a votar de wilfrido es muy importante para lo que viene del clan cuando sacan a jim chamber yo digo no pero estos tigres me van a votar a mí en dos o tres meses y qué hago yo gané tanto dinero con wilfrido que hice el clan de la furia empezar a grabar por la izquierda dentro de la banda todo el mundo lo sabía menos wilfrido entre comillas porque si solo sabía se me peró que yo bonito día de terror y después que termina el álbum que me dicen te va a estar buscando el tigre ya casi casi está estallado el tigre que instigó porque el frío no te dice a ti que no te va a votar no te vota que tú un lío con juan y me dijo pídele perdón a juan para no votar pero don ego don ego el famoso ego que acaba con todo el mundo yo no qué vaina es algo que me gustaba mi banda qué vaina es me gustaba un escándalo de esta vejadera y tocando con ese fin oye qué pila una vez y mira está buscando yo no cintura y wilfrido se me tira con la trompeta y papi recuerde que wilfrido ay yo te quiero oye wilfrido oye el único tiene que puede hacer esas cosas con carismas que uno quiere decir que un carismático si no para ponerme en línea y tú sabes que baila estábando cintura entonces él trataba de cantar y la muera y yo me voy de quitando esa cintura y yo papi recuérdate si con la trompeta recuerde que wilfrido hay mismo mira para en una tarima de cien mil personas bajaste el monco es dura bueno ya que fui en nicaragua el 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 tega bañito el tega que me decía coño ese rubí ese ese peluito para cortar ese pelo ahí encontré a eury cabral metido así con los andinitas con todo el mundo prende un candela eurio así con un mochaco con ortega si se tire y que se tiene se merece lo que se merece pues tiene de coño de los verdugos papá mira así con ortega si dime qué es lo que es ortega o noriega noriega vainita voltea el vaina y vaina nicaragua y fu y para y cantar mi gente entre ruido y vainita jimmy carter jimmy ven entonces jimmy carter yo me lo voy a pegar dice no papá la fotografía tíramela tú a mí que tú sabes quién tú eres de que yo tipo dominica nada de esa de que ven para una fotografía con jimmy carter para partir de medio que no que se la tirara él solo para que tú veas cómo se cuidaba jimmy cuando estaban los escucha ya papá y entonces ahí me agarraron y me dieron el mango cuando no íbamos hay gracias de las apariciones no no gracias y el pueblo hay que tocar al pueblo no pero que tenemos una agenda que no es que no se van sin tocar al pueblo el pueblo está esperando en la plaza pero que no sabe el avión el avión tengo un avión que lo va a llevar a panamá cuando tocamos el pueblo prende candela el avión un avión de combate de lo que se abren en el medio ha sido esto es tu payado allá llegamos así después de ahí me voy a hablar porque me pidió que por favor que le pidiera perdón yo no le pedí perdón entonces ya tú sabes que como tú con ese sistema empiezan están ensayando no han encontrado el tipo se de culo el tipo este va ya casi casi ya hoy te llaman era como un proceso ahí mismo llamando martínez aunque martínez roi mi amigo que mi amigo ahora juan que me dio por ahí te quiero y yo con el pecho así mira abierto así sabiendo lo que estaba pasando y que me la estaba comiendo ahí fue que el ego me traicionó y me costó como 15 años de mi vida me costó quizá muchísimas cosas que hubieran pasado por ese maldito ego llego yo me pongo en la oficina así digo si dime no y saque el 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 feliz mío así y me dice la compañía wilfrido varga te pasa acá y metado el 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 feliz y la mano yo digo que no me importa porque yo tengo un álbum y en el aire así tipo deления y te puso así me arrebató el que me arrebató el ring me dijo tú estás activado de nuevo y cuando salí de ahí me canceló el estudio me canceló el dinero me canceló todo me dejó en la calle carajito de que no mi papi mami que me la buscaba allá en puerto rico que nada vivía con mi mamá y mis hermanos porque mi papá mi papá se había muerto en puerto rico yo vení para que a santodomingo adecularme de esa manera yo no lo podía concebir a esa edad cuando me llevo el contrato peor por estar ilusionándome con un grupo y por no tener pues sólo aconsejo a toda la gente que se detengan cuando vayan a firmar un contrato no lo confirmen por emoción o por hambre ese por no yo conseguirme un abogado que hubiera revisado eso mi vida hubiera cambiado totalmente en un contrato que yo voy a firmar por 200 dólares donde yo le debía la vida a él y yo no podía cantar en ningún en ninguna bandera el daño era 360 grados completos y en la calle no pudiente en puerto rico encuentro una gente que me encontraba y me dan y me da me encuentran ahí me cuenta tirado un pan a mí me dice no tengo una casa vacía tú se quiere tirar en el piso yo le voy a hacer para y me tiré para allá como como 300 pesos a dar grito como para no decir la palabra y cuando salgo a caminar porque no tienes que hacer que no había celular no había nada salgo a caminar me encuentro a un muchacho que ya tú lo entrevistaste que fue que me cambió la vida se llama pablo martínez me ve llorando yo te vi en un ruido que es lo que te pasa que te pasó y yo le explico mi situación me dijo y escuchó el álbum que yo había hecho entonces no pero espérate pablo me llevan de víctor víctor que el padre cannes y víctor víctor se lleve me lleva a juan luis y cuando ellos se reúnen y escuchan el álbum que yo estoy en una esquina que me citaron el mismo naco ahí álbum del clan de la furia sí el primer álbum del plan de la furia y juan luis lo único que dice bueno así como yo me estoy metiendo esto ya me quito y quién tú hiciste esta baile con quién no yo lo hice y víctor víctor dice no te preocupes mijo porque parece que víctor víctor fue que el bienvenido ellos se llaman se tenían ese mismo son sonete y me lleva la producción a bienvenido las llamas se lo van a repasan y dentro una ozora ven yo estando en el lobby pegando dos horas y con una mano adelante una mano atrás me dice se lleva bienvenido mijo mijo tranquilo que todo te quiero y perdido todo control ven camina y me llevan y me depositan en una suite del delta me depositan en una película tú tranquilo que tú tienes todo para comer toma me dieron como diez cinco mil pesos tranquilos que yo vamos a resolver esto con bienvenido de ahí me pasé yo un año entero en el delta viviendo y chupando no chupando debiendo sino conmigo y un chamaquito y después de los nueve meses me dice por fin vete y yo digo gracias bienvenido me soltaste gracias bienvenido vete a buscar me se veía porque real y cuando puedo buscar digo no espérate antes de buscar el fírmame aquí fui tratado como si fuera un trata de blanca o de blanco o de moreno porque quieran ser chinos latinos si fue de mano en mano no obtuve el tiempo de negociar mi contrato con bienvenido o sea un negocio entre wilfrido y bienvenido tú me suelta esto porque en ese tiempo estaban tirando bienvenido el fío tener el control de muy y tiene mucho algo estaban peleando estaba en corte si yo fui el motivo de que yo se descortarán entonces nada no puedo tener más acción ya yo estaba de hambre había pasado un hotel estaba estaba bien un chamaquito que nunca había tenido sobre estaba era experimentando con los kenton agarramos y empezáis ya la luta más hecho cuando arrancamos y damos el primer tablazo bienvenido no estaba claro con el clan de la furia primero se estaba llevando de juan luis que era la voz de él y se estaba llamando de víctor víctor se estaba llevando de muchísima gente que estaban ahí nosotros fuimos un fenómeno en el sentido de que había nosotros cuando entramos había un rechazo 100% porque no estaban preparados ni siquiera para el vestuario para la música que estaba haciendo para el tipo de grupo porque recuerde que el primer grupo secuenciado para la historia fuimos nosotros wilfrido se puede dar lujo porque yo vengo de esos androides de wilfrido y ahí es que yo saco la secuencia de ahí que yo digo voy a secuenciar la banda que fue la primera banda de hillware de eso juega el famoso edward que es tremendo él fue la primera persona con un sonido un sonido análogo que la gente le decían música los androides vamos a echarle agua vamos que malo vamos y atentaban o con eso porque supuestamente atentaba contra la comida de uno es una vaina una vaina de este tamaño un cerebro que ahora ya tu sabes y con valía todo el dinero es una vaina lo último que lleva y prende y eran como tres instrumentos y yo me fui por esas por esa generación y estuvo el clan de la furia fue la primera banda que de cada instrumento tenía uno un trombón una trompeta que ahora mismo te tira la pista antes uno hubiera tirado la pista para que tú veas que locura mental tuve acogida la pista y ya lo hubiera tirado y ya pero no se atrevía el primer grupo donde nosotros hicimos arreglo que los músicos me arreglaban a mí pero yo vi muchos percusionistas que me decían no yo no yo tiene que guardar unos papeles el primer artista que le grababan sin papeles puede ser coño no puede ser que tengamos porque otro tiene que ser arreglista la primera persona que me dijo manuel jiménez no usted es productor si usted dice pero para ti pero y así usted está produciendo porque antes había un criterio de lo que era los arreglos y tú tienes que hacer arreglos había una gente que por hecho de ser a berklee ya ellos pensaban que se merecían todos nosotros y siempre aquí llamó esta palabra que me gusta que aquí yendo nosotros somos las que a la calle que no se den berklee somos somos nosotros entonces aunque me hubiera gustado ya ver que tener la paciencia una vez le digo a donato estefano que fue un frente una gente que han tenido mucho que ver con mi vida dice yo quiero programar dice roy no te pongas programar porque se te vaya el 50 por ciento del cerebro y tú necesitas entonces hay gente que nacen para eso hay gente que pero yo la primera enfrentamiento que yo tuve con los grandes arreglistas en república dominicana fue cuando me dieron el casandra por lo primero como estoy adelantando me dieron el casandra pero cómo se lo van a dar un loco cómo se lo van a dar a un artista que tiene que es un pianista de do mayor que transporta en la menor que entiende que se la busca físicamente en lo que es la música porque una vez dijo llory ventura que es de las definiciones más buenas la música popular la música se hace con el sentimiento que se hace con el corazón no critico hay gente que tienen los datos el talento debería ver que ejecutar y también asimilar el tener nosotros somos un país muy cada marca maleónico es una pena que nosotros nos ahoguemos entre nosotros porque nosotros tenemos el surgimiento de muchísimas cosas el jazz con el permiso de muchísima gente nació en chamarna el son no lo vamos a computar con los hermanos cubanos porque fueron dos las dos primeras mujeres que llevaron llevaron el son a cuba el primer teclado eléctrico lo llevaron a cuba en la música electrónica estamos somos más maleónicos polifacéticos yo respeto mucho las islas sobre todo a cuba que tienen razón son cubanos tienen mucho talento pero nosotros somos el principio también de muchísimas situaciones tenemos muchas muchos elementos trabajando y tenemos somos ciudadanos de dos generaciones estamos en la europea estamos en américa y somos muy camaleónico nosotros hemos experimentado que podemos hacer muchísima situación a perfección el único problema somos nosotros tú tienes cuatro álbumes con bienvenido rodríguez voy a ver a mí me agarraste porque como que últimamente como que la memoria perdón que tengo que tener se siente duet arrebátame si tengo alrededor de cuatro y dos álbumes que él tiene que nunca sacar lo que te voy a preguntar por las historias como surgen y tus experiencias grabándolas de algunas de las canciones que más me gustan del clan de la furia la primera es que quieres que haga que quiere que haga fue de los primeros acordes lindos que yo aprendí que eso eso estaba en el recuerdo de la escuela del tema de aquella noche caminamos juntos viene de esa onda viene de eso 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 es acorde melódico en aquel tiempo está muy amuda y entonces yo quise adaptar eso pues recuérdate que cuál fue el primer el primer personaje son de valle fue el primero que es así que mira que le da una redonda aún a un merengue y eso son impresionantes y devolvió mano el tejada y remató entonces yo me enamoro de esa línea pero esa línea ya le empezamos a poner guitarra y un coro en inglés español que ni siquiera ellos habían en inglés y le ponía eso porque tenía un bajista que llama elvis muy bueno el dolor más duro muy bueno tú sabes que es una leyenda en el reggaeton él es muy bajo perfil pero un talento entonces él tenía una voz muy privilegiada conjuntamente con llango que hacían una hacían unas buenas mezclas y sobre todo las guitarra después entre con mi hermano con el de mente mansillo que entonces mancilla y yo entonces no hacemos más amigos porque yo con yo con 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 tejada te quiero tejada tuve mis altercados porque cuando hice un primer álbum en el segundo álbum lo escuchaban de que no se fue el rey que lo hizo el que quiso pues en el segundo álbum él me hizo el álbum en dos semanas no esperaste entonces yo decía que fue la primera el primer surgimiento de lo que es la música urbana y merenjado porque yo te voy a decir algo de esto será por otro día tú sabes que después de ahí vinieron mis primos hermanos entonces quién son mis primeros hermanos proyecto uno que es un nelson mi tía mi tía pero cuando él me manda yo le mando los primeros temas de cosas que estaba haciendo con el clan yo te voy a preguntar por él porque hace un ratito él estuvo sentado en el arreglo de que quiere que haga pero antes yo hacía mi maquetica por eso fue que se armó el conflicto él no iba a asimilar eso el caballo era así porque porque yo venía con una onda tipo wilkin yo era loco como el king la loco como wiki tiene como tuve que yo tenía hasta el cabello mucha influencia se siente tuve que es un tema de esto y sintiendo que una vaina que va ahí está hedoncroyce te voy a preguntar por él el caballo de bocado ama esa historia el caballo de bocado ese fue el primer tema que yo empecé a escribir basado en mi primera una primera las primeras relaciones sexuales en el cual yo me sentía que había un cuerpo pero tú estás viendo que en aquel tiempo la conciencia de escribir porque yo te hablo que me siento con un tigre y yo tengo dos animales en un tema que no tiene ni siquiera coherencia pero el caballo de bocado trata eso inclusive casi me lo criticaron en españa porque un caballo boca de un héroe inhumano entonces se prestaba para muchísimas situaciones y yo honestamente te voy a hablar claro cuando yo escribo un tema siempre lo he dicho yo no pienso en la percepción de lo que hago el tema el tema me sale en nato no te puedo decir que me estoy inspirando por una situación que me estoy tirando por otra aquel tema aquel tiempo yo estaba en el pop sito inclusive tuve que yo estoy cantando por eso no me gusta cantarlo a ver ahora siento que canto mucho más mucho mejor porque he desarrollado mi parte urbana en la cual es un poquito más étnico tengo una parte técnica que me encanta que viene de mis raíces con ese gran mentor luis díaz que todo todavía tú lo tienes por otro lado se siente eso fue una vaina que tiene no optimista se desee y empecé a gritar se siente y en el tercer en el tercer concierto yo veía que la gente y digo ahí fue que yo dije wow con una frase se pega se metió ingresando ahora mismo porque no sabía que me 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 se siente era cuando yo me transmutaba en el escenario y me mareaba por eso fue víctima de que yo me apoyaba de que yo huelía de que yo bebía porque yo apenas sin beber agua cuando tú te transforma entonces cuando ya yo tenía más y el órgano más grande de música entonces yo gritaba se siente entonces daba un efecto le daba un efecto a la gente que la gente se volvía loca porque de verdad después de ser una frase y el que quieres que haga baby que me mate ahí no me gustaba tú entiendes pero era la expresión de uno de uno expresar yo siempre he dicho que hay mucha gente que yo no me he enganchado a artista a la música porque el creativo la gente no entiende que el creativo es yo la considero hasta una enfermedad porque nosotros somos gentes especiales igual que la gente tienen símbolo de edad que tocan que se recuerda nosotros tenemos esa situación también nosotros tenemos la capacidad autodestructiva de nosotros es un millón nos vivimos todo el tiempo maquinando y es una manera que ahora mismo todavía si tú me dices a mí que tenemos a vivir a gustar tener años de vida ojalá que para yo pueda estudiar una carrera de psicología para poder ser psicólogos musicales porque hay gente que se bloquean se van a la droga se matan se suicidan porque no entienden el título yo tuve que entenderlo en manganagua en manganagua dándome tablazo y aprender soy le diré gracias a yo que soy un superviviente todavía yo pensé que yo iba a quitar está esta energía pero esto tuve que a los 56 años estoy todavía pitando esa negra esa negra fue mi primer éxito internacional como sube eso surge o ya estamos metido en proyectos ya estamos metidos primero en candela el primer sample en que yo me robo en mi vida el primer sample en la calle blanco no no el primer sample que yo me coja parte de la calle me dejaron como dos segundos entonces cojo esa vaina y hago el que sigue mamá que viene de ciencia sigue mamá de casas y hago el bloque más canca canca que eran decían signos y factor y que también tenían los que se usaban los power rock los power rock en los dan ya pocas veces tu encuentras ya en la música electrónica parece que no tiene no les gusta ese sonido pero en aquel tiempo estos tipos de hit factory habían estaba y estaba estaba en la época de tuning room la época de la gente de fulanito que hacen la transfusión a fulanito que eran entiendes en una época de diferentes tipos de versiones porque había mucho mucha variedad latina actualmente te voy a dar actualmente se está haciendo un aniversario donde lo dije electrónico le están rindiendo menos ahora mismo que después te la voy a mandar para ti estamos a negarse pues se volvió de nueva seáis 10 versiones de electrónico europeo que están montando eso y yo me tiré con toda la mujer por la noche y me fui con esta negra de nuevo porque la vida si estoy haciendo estoy haciendo estoy haciendo bohemia pero si te mete un tipo una discoteca electrónica me voy también hay una canción que a mí me partió el corazón en dos pedazos cuando la escuché y es mi mariposita la gente piensa que es mía yo sé que te iba a preguntar de alemán si yo tú y no de alemán si ya mucha influencia en mí en mi situación pero marcilla marcilla en una época muy maravillosa que dan una creatividad y ese ese tema es impresionante nosotros nos cogemos casi un mes haciendo el arreglo ay papá y mire le buscamos la esencia ahí si tú ves ahí no nos metimos en un film en brasil no volvimos locos porque aquel tiempo no se daba gusto de gustando los 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 tracks ahora mismo hay una situación de que la gran música por sensibilidad de muchos artistas están se está haciendo mermada porque por situaciones que se están dando en cuanto ahora mismo tenemos una situación en que hasta los productores de nuestro país ya no se te ya ya todo el mundo se está montando en un humano un dron beat sin bajos y está dando resultados pero cada día antes de la junta 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 ya no llega y hay un movimiento de música pero no sé si pasa como todo como uno decía coño nada más que yo tenía antes mejor de mayor categoría era porque entonces uno tampoco puede cerrarse la clave a la inmortalidad de la música es la nueva generación pero también hay una nueva generación talento que tiene talento como vamos a decir yo oficialmente hay mucha intención no porque hay gente que pero porque los productores de pop no están comiendo porque no está haciendo reggaeton es que es una música de gracia para cierto público no podemos enfocar que todo es eso eso es algo específicamente para ellos y si fuera por eso específicamente no tuviéramos todos los manjares de música y público para todo pero la gente se desespera entonces los artistas que tienen talento se desencantan porque te hacen una vaina greña y aquí tiene que dámelo 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 o ponte en cuatro entonces es una situación pero no se concientiza de que eso es un otro tipo de música de grasa como la música la comida light y eso es como unos unos chicharroncitos con con tortores me entendiste que es un mundo para ellos pero es un mundo de ellos sí porque sales de la república dominicana la primera vez salgo porque me me vuelve loco casi hasta me mato allá me metí para el de pastillas y cuando me iba de pastillas que casi estoy aquí mirando los ojos me metí el dedo y así ahora es que hay rato para hoy me voy ya tú conoces el cuento llego aquí con la mano alante después grande de la furia está pegado entonces me tiro ahí un barquito de eso de turismo a ver si me llevan una casa de los famosos me dicen que sea la casa de emilio estefan yo digo suelta déjame un momentito y empezar a tirarle bulla bien emilio no me escuchaba yo llevo en santo domingo digo ya yo son de vivir al segundo día voy para allá y le sigo gritando hasta que se metieron en la tf los federales el helicóptero de toda esa base ahí fue que salió de emilio este y gracias a dios que parece que conocía alcancé todos los policías que me usaron ese tipo tiene que estar lo que usted es menos creo que todo no que yo tanto domingo tú sabes feo yo no como contigo ricky marty yo tengo un grupo cabrón y me votaron de santo domingo porque yo hago un tema en santo domingo dice hoy me quisiera poner una peluca en brasier unos tracones tan altos y sentirme mujer un escote que parta un perfume chanel una cadera de santo y mucho cartel para verte sedienta para verte hambrienta sin saber que soy yo ese hombre que te ama y que desvaza su cuerpo para hacerte el amor ese soy yo de mujer a mujer porque yo como hombre no te puedo tener de mujer a mujer si prefieres un sexo entonces antes de ese tema en santo domingo y aburrido ya me llama la profesión de espectáculo público me dice cancelado digo pero yo no grabado ese tema carácula me mandan un programa me engañe me ponen un todos los compositores encima para hacer un análisis que va a ver si yo me estoy volviendo loco no sabía que no no sabía que van a hacer eso cuando me entran compositores que no vamos a decir porque cada cual parecía como la santa inquisición un juicio un juicio y lo último que dijeron ustedes deberías aquí justo una crácula en pleno 80 90 mil que para mirar si me está me partió el corazón yo cojo un avión y me encuentro un periodista en la que me dice que el tipo de puerto rico y yo tú a ver a sí mismo tú a ver y yo voy a trabajar con ricky marty yo voy a trabajar con chiquina y me dice que yo le decía eso para que ustedes vean señores el verbo crea no se pone usted no pueden cuando se decide en algo tienen que creérselo y fingirlo hasta que se haga realidad y me fui y cuando fui y emilio me dice que lo que tú sabes yo un carajo en mi mente digo mira lo que yo tengo que hacer esto y me da un dad pa Shakira mi primer trabajo dónde están los ladrones moscas en la casa que tú haces ahí exactamente exactamente lo que yo ahí es la primera vez que se hace la historia que tenía el dad vamos a comenzar por ahí las acapelas pero el de a te cinta digital que se usaba antes porque hay gente que a veces me dice pero que ustedes hablan muchas cosas técnicas que no estamos explicando exactamente de ahí viene el famoso mundo que después tenemos que hablar porque yo siempre estoy diciendo que el mundo en algo es el mundo que se te da para toda la vida el digital todavía no va a poder inclusive una mezcla en 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 da se tira ya está mejor pero no hablemos de eso entonces otro programa entonces me dan esa edad y el darte digo mira aquí tienen la voz aquí tienen los bajos yo creo que tú me hago una versión en aquel tiempo voces finales que tenía voces finales de exactamente donde se estaba él me estaba haciendo un proyecto a mí de yo hacer la primera vez que se hace en Miami versiones versiones ya estábamos casi preparados ya era muy lo muy fuerte mover mover la voz ahora no te va para que el tiempo y su y había que pero nosotros yo cuando salgo de ahí digo a no que lo que es producir producir es hacer esto esto consulte las páginas amarillas que producción producido que ok para entonces encuentro mi primer amigo dennis nieve uno de los grandes productores jay lo único todo lo que te puedas imaginar dennis nieve te quiero donde nosotros empezamos a hacer las primeras programaciones porque en aquel tiempo ya no lo puede decir pero había antes en las casas de izquierda qué vaina es mierda para todo el mundo así lo voy a decir las casas de izquierda antes el tú sabes que el bb el b el char del bbs el satélite te registra la canción pero no te registra el género entonces se agarraba un tema merengue y se hacía en versión pomper versión rock estaba dentro del número cien te llevaba a número uno pero no vamos a seguir porque después ya te caen encima eso es otro otro entonces yo fui la primera persona porque en el tiempo las remeclan porque eres tú 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 ahí papá no había óyeme y me están pagando 20 mil dólares por empezaron dañaron el puto negocio de 20 mil y ya ahora es un favor que te hacen papá una capela de esta 20 mil dólares uno de los cuartos valía más cuatro versiones entonces yo dije no pero yo no puede venir como un soquete a hacer un kit y ya me pone en cuenta que digo yo lo que te voy a decir a mí no me gusta ninguna yaquira yaquira es un cuchillo papá yo vivo en emilio a donde uno boche durísimo que yo te dice el que es esto me dice yo tuve para hablar claro contigo a mí no me gusta nada de la vaina que van a hacer te dijo y así y si esto yo le digo y me espera si no te gusta hablar tú entonces como tuvimos como una relación linda después de desierto porque no habíamos encontrado en chile en el festival de villas que salte esa entonces y cuando yo entonces hago estas versiones que me gasté el billucho porque el problema es de la gente que cuando producen tienen que invertir en la calidad y eso forma parte de cuando yo estuve en españa porque es un ciclo que no vamos a parar donde yo tuve que irme hasta conocer de producción con uno de los productores número el número uno de méxico llama miguel blasco que después vamos a hablar eso pero el fin cuando hago esto que fue mi primer trabajo yo bajo empecé a poder el músico en vivo especial y a tripear con eso cuando hago eso me llama yo creo que insulta me dice mira a mí no me gusta pero la primera vez que me gusta una baila fuera tuya tanto tanto que le pusieron el nombre mío todavía te digo no mucho te quiero no pon tu nombre para que se recuerde gracias a dios porque yo no que yo yo soy yo soy como muy 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 informal en eso y tuve el placer de hasta trabajar con quien con el donde están los ladrones estuve para hacer que tú te recuerdas ese grupo que el primer grupo de juanes el primer grupo que era de juanes antes de antes de juana salgante de ese sol es decir el grupo equinox y de colombia grupo colombiano buenos productores que trabajan con quique santander nosotros unimos los colombianos son buenísimos tienen un gusto cabrón para la guitarra para el músico me encanta el músico colombiano y entonces empezamos a hacer todas versiones y me pegué de la noche a la mañana haciendo versiones carlos ponce estuve de trabajar de trabajar con ser estuve el placer de trabajar con laura gilda de fujis la primera vez que hago una traducción sayon un tema muy delicado de ella donde ella tiene casi que abortar la compañía está haciendo que aborten y ese tema lo hace lo hace santana el álbum mis education un alumno de tres categorías estuve el placer estaba con talía con un emilio llegó el momento entonces cuando en donde yo rompo con él con emilio de una mano tú estaba trabajando oficialmente con él o solamente fue el dar de no no fue con completa bien yo saben el equipo de producción de la alta categoría de aquella que ya no están firmando emilio pues la de tradición de que yo no firmó y con él fue inteligente porque el pache que en paz de cáncer firmó con él lo tuvo y lo partió por par de par de años fuera del equipo de productores exactamente de milo estefan en su pleno apoyo como productor y aprendí muchas cosas de milio entonces cuando yo hago mi primer proyecto internacional donde facturo donde vende este proyecto en medio millón de dólares como compañía independiente fue mi primer proyecto más roce al en sánchez es así yo me tiene vuelto lo que me agita y me provoca el regalo de tu boca en mi corazón por un poco hay amor 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 sin ti no tengo la vida sin ti me falta duerme hay amor 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 que ella me voy a los ángeles y la conozco a ella empieza a cantar ese tema tom tú damos hasta las 5 de la mañana como si fuera un jardín de como un fue un sueño en una mansión huella primera vez ella decide que yo sea su productor por dos tres temas que escucho mío y fue mi primer proyecto se la llevo a bien a mil emilio y por eso fue por eso estuve prueba con emilio o llevarla llevarla ya porque ella quería un tema de mil pero ya no le gustó ninguno de los temas de milio y ahí yo sufro el primer chaco que nunca lo he contado y lo voy a contar aquí porque es algo que es verdad y tuve el primer chaco donde él me dice que tú quien tú quien que tú crees que es ese yo tengo ocho colami que tiene no voy a seguir contando más porque yo lo quiero muchísimo y eso no tiene nada que ver con pero lo cuento porque en algún momento yo me muero ya tú sabes que tú tienes la película completa entonces de ahí empezó wrestling sánchez trabajo con bien y un proyecto de alta capacidad hago el primer vídeo en santo domingo que vale más de 150 mil dólares donde donde tuvimos a tyler clicson que tuve plaza de trabajar con tyler donde yo llevo a santo domingo entonces me piensan entonces entonces doy un tapas bocas durísimo que la gente se da cuenta entonces se compagina con mi vida empieza mi historia y se compagina conmigo y cuando saco esto antes de irme santo domingo que algún reportaje de que fue mucho tanto que sufre la gente atrás su punto me da razón porque yo creo que voy a venir ahora que me hicieron coro y le voy a decir y que es chévere entonces yo tuve que decir porque es mucho que hace muchísimos artistas dominicanos artistas que son buenos y por el hecho de estar buscando una luz de ser diferente lo acorralan lo acosan lo inclusivo llegan hasta matar yo vi gente hablando cosas de mi amiga amarte de ella te quiero mi amor te quiero que fue la única persona que la que la defendió gente intelectuales porque hasta los intelectuales en santo domingo son chopos hay intelectuales chopos porque tú ves a un experto psiquiatra de cinco décadas diciendo no esa muchacha te jodió esa muchacha a un artista como que si uno tiene una culpa de las cosas que uno hace tú no sabes una gente no sabe cómo uno sufre la gente no sabe cómo uno experimenta su cambio todavía como tiene que reinventarse todos los días entonces cuando hay artistas es que tienen la talla que son sensibles tenemos que cuidarlo por eso yo estoy haciendo un movimiento ahora mismo aquí de una fundación donde estamos llevando a todos los chelton un conservatorio un estudio de grabación para que los muchachos en vez de estar dando tiros se desahoguen porque es lo que ha cambiado el mundo en la mejor arma que hay pues es lo que es la la lírica y la producción que le ha dado y que le ha dado muchas historias y dieron a lo que la historia que ha tenido ficticia en todo este tipo de personas pero nosotros en santo domingo tenemos un problema y tengo que esforzarlo así porque yo no puedo hablarte y ven bacanito si tenemos un problema la sociedad la segregación que hay lo que tú dices popio no que tú eres popio popio es que no que yo vengo de guaguá no no yo vengo de la lectrina yo vengo de la batea y todo el mundo puede tener que evolucionar aunque tú tengas dinero tiene que evolucionar entonces no nosotros nunca nos han dejado cuando hay aparecen talentos mira luís día que lo último hicieron que no lo dejaron tocar en esa rocafélica porque era un en un drogadicto y dejarlo café un maldito monumento a la droga y el hombre se tuvo que morir desde abstinencia muchísimas cosas y se murió el día y los cuentos del día y nada en atariles le echaron una cosa cuando un día no solamente fue un intérprete y fue un artista fue un conocedor y un investigador un maestro y todavía se sigue aprendiendo de él así es quiero la historia de unas cuantas de tus canciones de producciones internacionales la primera es pégate pégate a no son durísimas yo no tuviste ese tía no pégate pégate yo después que me falta de mandarle el tema si tú queramos yo quiero un sexo a ricky martín mentira estaba el juicio primero me recordé el famoso mensaje que me dijo un con sabio confucio de la música lo más difícil eso hace música simple la música simple en la música que va a llegar y yo cuando me dieron el chance para ricky martín yo me debo el de agua me llamaron para producir primero me enterraron en la segunda producción ya me llaman y me dan un chance yo vengo hasta más desencantado para que actuar con la cosa y estamos pensando preparando temas para ricky en el álbum el álbum más delicado de ricky que ricky bike no más no en vez de cadencia pero ha tenido problemas con muchísimas producciones no quiero hablar porque ricky yo lo quiero muchísimo y le debo la vida y le debo a tome y torre la vida esa gente son en un ángel ricky martín y le dieron el un plop y dijeron bueno que tengo plop si no la metemos rompan si si no la metemos entonces había cierto distanciamiento no quiero hablar de robin con ellos porque ellos tienen una historia que no soy yo quien la tengo que contar pero aquí ven aquí venimos el caso que sí puedo dar el análisis y tú lo vas a entender rápido y esto me estoy metiendo en un lío porque el que es cuando diga esto y hay un público que tuyo que va a decir espérate que esto pero normalmente a los grandes artistas nunca nunca salió con una voz con la voz que les representa vemos el caso de juan luiguerra que víctor víctor lo indujo a esa voz un tipo de diseño de metálogo que aquel tiempo yo cantaba pero tú poco a poco pero en aquel tiempo también el fenómeno de de del colombiano y ese tipo de sonido de son sonete era muy pegajosa que el tiempo que se mantiene el coro josh que se mantiene el coro josh que es un típico caso que es un caso de eso donde mi gran amigo marco roger que son mi hermano lo quiero te quiero que había marco roger declarado amor por mí ahí lo quiero también te quiero papi empieza ese movimiento ese movimiento se va haciendo más étnico y ya llega un momento que el éxito de jones iguales para ese tipo y luego qué pasa vemos a robin induciendo a la voz de ricky martin que fue creador de la voz de ricky fue el que no el gurú de rico con todo el respeto de ese es mi opinión personal entonces hubo ese trayecto de que cuando ya robin quiere entrar a salir para la calle mi opinión personal hay un conflicto para no rebundar mucho entonces entonces yo en el un plop y está que es mi gran amigo tomito ricky de force y es de los pocos personas que es ver que el día no y me y me y me me se la tengo que dar como dice en santo domingo poquito mucho ver clientes que más se quedan con la posición y ya y hay que hay que demostrar entonces tomito un verdugazo coño con todos los tipos de fórmulas entonces me llaman entonces tú sabes lo que pasó y se mira ese tema de cualquier tema sexo tú queramos mentir no una vaina se espera diga ese tema se me coló en el caso no iba tú estás loco es una vaina eso es una vaina es un merengazo cabrón hay que darse un de que pasa para suavemente y se me llegó y ellos cogieron en la nueva trompeta hicieron una melodía porque yo no puedo decir que ese tema yo lo hice completo pero el tema casi un 80% entonces yo le digo cuando me van a ver no dije esto que tu merengue disfrazado yo le digo a ricky ustedes están haciendo ustedes han hecho atapolca tú no va a hacer algo para tu país pero ahí yo vengo con esa quiquilla porque mi papá era doliente boricua nosotros somos de la primera hora la primera prueba de que los puertorriqueños con mucho amor iban allá a buscársela santo domingo porque mi abuela en el año de depresión de muño marín era puertorriqueña y no vengo de familia por eso tengo una descender y para ver si me muero que me sienten los raureos de puerto rico y se murió en puerto rico y yo vivo con la plena que nosotros tengo un movimiento rítmico que es el movimiento para que tú 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 y tú y tienen un movimiento y yo me empiezo a sesionar pero que ese ritmo como las plantas un poquito difícil que no todos los temas pegan en plena por eso nos han tirado algún proyecto porque todo te sabía étnico temporal entonces la primera vez que yo me asusté yo le decía a los boricuas cuando yo estaba allá yo voy a ser el primer dominicano que les voy a romper a ustedes con ese ritmo ustedes están comiéndosela con su merengue no te preocupes y me dices tú estás lo que esa vaina es esa vaina de papá diciembre que eso no va a pasar de ahí en enero teca inclusive era así que después sepa pero se jodió para nosotros te mueven el año entero y el merengue en tenga en que es que se enciende en diciembre pero la pena para no la pena viene de fuerte también tiene similitud en haití después de esos otros programas las panderetas el movimiento yo venía de una iglesia evangélica donde covadonga del 12 de jaena donde había que todo ha hecho más grande la primera marimba que me hace un chichón así porque yo vengo yo soy vampiro original entonces de ahí ellos envía con esa resabria porque yo decía con ese ese movimiento de la iglesia evangélica también está buenísimo que de por sí diferente a la plena ojo es otro movimiento entonces agarré y le dije mira tú no vas a hacer y yo coño si entonces cogieron escucharon el tema y me llamaron pero yo decía bueno si él los monta yo lo voy a yo le voy a aplaudir antes de que mira que no va el tema si tú no hubiera montado y digo hoy para allá sigo por favor y guapa para jugar con yo le mandé saber entonces hay pa montado a él 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 o no Y me decían, es un merengue, eso me dijo, no, eso no es un merengue, usted se está volviendo al final acá, pero no es un merengue, pero a mí me defendió fue el presidente, digo, eso es lo que hace a la rica, porque querían, tú sabes, que cuando tú tienes un altito de ese grado, otro tema, es como cuando el tipo gira billete, no crees que está aquí, que solo hay un círculo que está protegiendo esa moneda, y vienen productos y te dicen, no, ese tema no está, que es lo que le falta, el 25% tuyo. No, no tiene años que tirar, eso le falta algo, digo, ¿qué? Papá. Ay, no, ay, no. Eso, cuando digo, el 25%, digo, sí, el 10%, te falta el 5% tuyo, y el 20%, ok, estamos listos. ya te matas bien digo está buenísimo el tema pero yo fui yo fui el primero que tuve el plan de llegar al artista y no pasa esa 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 pero el tema fue 33.3 para ricky martin 33.3 para tomito y le dice ricky vamos a dar un poquito más rojo 33.4 pero yo le agradezco a ricky tomy torres me dice hay un problema tú sabes que esto lo produjiste tú pero tú sabes que aquel le digo óyeme dame lo que tú quieras tú te está volviendo lo que producen y producen y le pone entonces en los arreglos de la producción quien la idea de tus recuerdos yo te quiero y adoro pero a partir de ahí de ese tema porque tenían un tema tenían un tema de franco de vista el almohadro el el presidente no homo vainita con la cuerda y yo estaba jugando cara velita ahí y el complot se basó en eso y dimos el pelotazo mira yo estaba adelante ahí porque tú no sabes que el tema va hasta que lo toquen yo no sabía y cuando se está terminando ya que era así que hasta el mismo paso y nosotros después de ahí nos fuimos para nuestro estudio de grabación arreglando el trabajo en la vacana y cuando vuelvo ricky que se va a santo domingo a romper para allá una gira si me llega ricky me dice de que te regalé 100 mil dólares digo dónde están buscar yo no tengo un cuarto aquí en el estudio porque estábamos arreglándole un plop digo fui a tu país y me dice él me dice él en tú puedes creer pero yo no quiero encojonarte que nadie me preguntó por ti y él dijo de que ustedes no me van a preguntar por roy tabaré mi país este es mi país mi gente y ricky martin yo le dije quién era tú y yo digo no tranquilo tú sabes que hay un chiste muy bueno con shakira verdad que sí dale de shakira oye tú sabes que ya que era vendido medio millón de copias en santo domingo como eso es mentira porque sí porque todo el mundo buscó en el compresivo a ver si roy tabaré estaba en los créditos yo tenía que aguantar baila y tripeámonos la comida tripeámonos cuentos así tan chulito con eso entonces nada empezamos todo esto ha sido de verdad que ha sido para mí porque he tenido el placer de ejecutar mi parte camaleónica porque tú sabes que hemos hecho de diferentes tipos de situación el dominicano es así te puedo citar gente como handy félix digo handy el de tichí y muy honorable de artistas que están ahora mismo que tú sabes que deberían tener una posición que tienen una letra impresionante una lírica mira yo pensé que horachi iba a mantener porque fue la primera relación que se hace del urbano porque tú sabes que las grandes historias son buenas esta historia de la tecata hay muchos proyectos pero santo domingo hay que hay que hacer coaching con los artistas porque miren un chimbala después tiene muchísima mente en la cabeza tiene muchísimas cosas mucho que pueda que se vea asimilar porque hay gente que están perdidos que tú por más que tú quieras tú entiendes ellos lo que yo le digo donde se verá el alfa dentro de 10 años retirado donde se verá toquillas retirado donde se ven ellos dentro de 10 años no lo mismo tú decir donde se ve el lápiz dentro de 10 años yo quiero saber la historia de mi canción favorita de alejandro fernández el autor es una historia durísima oye el autor empieza así como no 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 es una vez que nunca y no estás aquí lentamente y no tengo tus ojos y no siento el cambio Si esas noches no asumir y no ser junto a ti Y la razón para vivir y de rodillas y de rodillas junto a mí Y enséñame a vivir pensando que te has ido Y no sé junto a ti que el calor te lo he prohibido Y enséñame pa' todo, que todavía hay por dentro Y la razón de su recuerdo Porque eso hasta eso es mío Esto tengo que preguntar, te abro más Dale, dale, dale Mira, este tema me vino a ver en una, en una, en un Es una depresión hija de puta que tenía Alcoolizado así, una resaca durísima Una jevita que me estaba volviendo loco Me tenía loco Casi me llevaba a la locura Y cuando estoy en mi road, que por cierto se me jodió Un Row Fender de 1967 Y hago así Cómo duele Mira, me di una nota, dije, Dios mío, pero es verdad que tú Y arrancó, pam, pam Y hago lo primero Yo empecé con la, 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 la Y cuando yo hago esto Quiero primero en Bacano con papá Dios Y meterme por otro tema Ay, se me fue el tema completo Mira, te voy a decir, yo duré como 20 minutos llorando Y diciendo, papá Dios, mándame, aunque sea, te lo suplico Mira, la desesperación fue, que me dije, pam Cogí un lío y por ahí mismo me fui con el tema El otro tema que estaba haciendo ¿Ustedes recuerdas el de Bacano en la cama? Que también un tema Entrégame tu amor Sin ti no tengo remedio Bueno Y cuando hago el tema, se me va la voz Digo Gracias, papá Dios Por fin Yo ando buscando para hacer un grupo Ando buscando Hecho de tos, hip hop La vainita Me cogí en aquel tiempo con hacer El Consejo Nacional de los Drops El Banda Campo El Juidero Y todo yo con esta situación Y digo, ¿sabes qué? Primera vez que voy a invertir en mí Y me fui y hice ese tema con todos los poderes Con Estefano, en el estudio de Estefano Este fue medio de la bendición Este fue uno de los productores más grandes que ha dado este siglo Y cuando termine el tema Cuando termine el tema Al otro día voy a hacer un video 5 mil dólares en video Casi le pagué 2 mil 500 dólares al tipo Y me llaman a las 2 de la mañana Me dicen, mira, la gente de Sony No hemos podido dormir Porque hablamos con Leslie Mi ex Y dice que tú estás usando el tema Que es otro que tú nos mandaste a nosotros Que yo, mira, lo único que yo te voy a decir Yo sé que tú lo grabaste ¿Qué? ¿Tú quieres un 100% tuyo? ¿O un 100% Alejandro? De Alejandro Fernández Y digo, mira, ustedes son abusadores ¿Cómo tú no me haces? Papá, perdí como 2 mil 500 dólares Pero me gané un viejo Tú Habías mandado la canción A Sony para Alejandro O para Sony Para quien ellos quisiera Mira cómo se trata la vaina Yo soy productor de Sony Me firmé por cinco años Un buen contrato Que es lo que me ha dado Mi situación Entonces ellos Ellos todavía tienen que buscarse Pagan billetes Y ellos tienen que buscarse Buscarte Tienen que ir para acá A veces hay disqueras Que me parece De la vida alegre Porque ellos son los chulos Que tú tienes que caer atrás Porque ellos tienen Ellos Pero no son Y tienen que encargarse Por el contrato de buscar Entonces Cuando se trata de temas Que es muy importante, chicos Las composiciones Esto ni que es Roy Tavarey Va en el carajo Cuando hay una composición Como dice mi gran amigo Enrique Es Roy Es la canción La canción La canción Aquí no hay un nombre De que tú eres más bacano Que tú tienes más Más bien o no Cuando el tema está Olvídate que el tema Todo el mundo Baja Entonces Ellos Yo digo Bueno, vamos a darle con todo Mira cómo surgió Tú conoces a Peggy Que uno de nuestros valores Ejecutivos Alto ejecutivo Pionero en la música duro Edi Perdomo De Sony Coño Chamaquitos Que son Emiliano Porque no me acuerdo De la cabeza Emiliano Que yo hubiese Presidimiento Que ahora son Big Dice Mira Editan Editan En Universal Pero editan Perdón Me dice Cuando hace Son todas Composiciones Universal Busquen Sony Sony Busquen Universal Y le doy prioridad Al Sony No, eso está bueno Pero yo que El compositor Mío No Porque se meten Los cantantes Los productores Todo el mundo Y le mandan Esa vaina Y cuando le mandan Esa vaina Los tigres de Universal Lo dejan arrombado Ahí ¿Qué vamos a pasar? Dice Roy Dice que Tú está Vamos a presentar Otra vaina Él no ha escuchado Y Alejandro Mira que tengo ganas De ir al baño Hay papeles Espérate Y cuando se iba A tirar para el baño Así Dice que Se metió En un cuartico Y empezó Él solo Así Estos lambones Acosan Esos dinero Tú sabes Cómo es esto Que quiero ver Lo que le falta Entonces Ellos Alejandro Y escuchó Dice el tema Dos segundos Y se robó Se le vuelve Y me dijo Sí Voy a montar En cáncer El CD Bueno se fue Y entonces Alejandro Fernández Tiene el gran concierto En el Teatro Nacional Que fue un concierto Cabrón Entonces Dice Después de que salga Nos vamos para la finca El compañero De Joan Sebastián De beber El compañero De Alejandro Fernández De beber A Joan Sebastián Ellos se iban Y se daban Que para el cáncer No para la finca Que una comida Matamos un chivo Un puerco Lo que se mata allá Y después que comamos Yo quedo a todos Los productores Y todos los AIR De todos los sitios Enseñándome temas Alejandro con los poderes Prendía en candela A beber A escuchar temas Y cuando termina Sin esa Emprendía en candela Antes de arrancar Digo Yo tan creyente Con permiso Y sale La máquina Dice ¿Quién coño Fue el que escribió Eso wey Sorpresa Salí yo Para que si la vida es así Él no sabía Absolutamente nada Entonces Porque a su día Estaba Pelle En esa reunión Dios mío Gracias Dominicano Así fue que salió Y Joan Ceballa Ese es el tema Y que me lo apoyo Pero así fue Que lo mismo De Ricky Martin Es decir Yo no te puedo decir a ti Yo no te puedo decir a ti Que cuando yo Produz un tema Para una gente Fue específica Porque me dieron Especificaciones Y que no Yo quiero un tema Igual pasó con Tito Roja Para allá voy Antes de eso Tus sentimientos Tus sentimientos Cuando escuchaste Se me va la voz Con la voz De Alejandro Fernández Mira Yo te voy a decir algo No me digas que no te gustó No me encantó Lo que vas a decir Que casi tengo una demanda Con él Porque eso es primicia Para ti Cuéntame eso Ah bueno Porque Vaquero Uno de los productores Más grande Le mandé el demo Y lo hizo igualito Pero Alejandro Fernández Me dio una lección Una lección Tercer mundita O no sé El criollo Porque nosotros siempre Queremos Cantar más alto Y cuando yo canté Ese tema Tú sabes Que esto Yo lo siento Tú sabes Que esto No lo hizo Alejandro En mí Lo bajo Como dos tonos No es la mayor Exactamente Mi mayor Y lo bajo Y yo Y él Pompió Entonces Yo te voy a mandar El demo Para que tú lo tengas Cuando está ahí arriba Para que tú Estas viendo Que es la misma secuencia Y ellos Se disculparon Y me prometieron Un otro single Que lo estoy esperando Me voy a hablar de eso Porque no quiero calentar Pero El arreno también Tuvo que ver mucho conmigo También Los mexicanos Me han dado mucha suerte Porque tú estás Recuerda de este día Solo tú Y soy yo El resto de un amor prohibido Camila Que fue mi primer tema de novela Muchos billetes Todavía siguiendo esa novela Por ahí en el mundo Que fue también Que fue con Samos Que fue el primer tema De Samos Saliéndose de Camila Como solista Como solista Y empecé a meter Elisa González Para yo Para ya Finitar con los americanos Estuve el placer De trabajar con Te recuerdas este tema Me gusta santo Con Marco Antonio Solí También tuve el placer Estuve el placer De trabajar con el grupo Primavera Nosotros los americanos Somos bien Fue medio Pero feliz Por el fácil En todo Yo estoy loco Porque me den Una ¿Cómo se llama esa vaina? Una oportunidad En ese tropico En ese regional mexicano Yo no quiero ni cantar Que me den Un par de chancha Un par de grupos De eso Que todavía me den Medio millón Y un millón Mecánicos Son los cúnicos Yo quiero la historia De Lloro Tito Rojas Wow Mira yo sé Que yo lo tengo Un álbum Que yo le hice Bienvenido Porque yo hice Tú sabes La desencanto Mío Cuando yo hago Entro con Con el papá De Bienvenido Rodrigo Porque salgo Con Rodolfo Rodríguez Que la gente De esto Nos ven La gente Que entonces Hay un gran amigo Que para descanse Se llama Toni Moreno Que es Precisamente Acaba de De tener El catálogo Entonces Con Toni Yo tenía Muy buena Muy buena Muy buena Química Entonces En Santo Domingo Iban Antes Los publishing Y se parqueaban En el hotel Jaragua Y tuve Una fila De cupones Como los cupones 20 tigres Y había un tipo Que dice Un tema 200 pesos Un tema No le de más Ok pa Otro tema Mi amor Otro tema No me gusta Así como lo trata De bailitas De clavos Entonces Una fila Durísimo Yo digo Miren Yo tengo que pegar Con Tito Roja Y cuando llego Así Pa Que le tiro Que fue Que fue el primer Ah fue el lloro No espérate Yo tengo que Vamos a hablar Del primero Que ese fue el primero Dice La cama ya está Tendida Mi cuerpo ya no se aguanta Yo quiero hacerte el amor Yo necesito decir Lo que siento Yo necesito decir Que te quiero Y entregarte Todo lo que soy Pero mi llama Se está encendiendo La tuya La estoy sintiendo Yo quiero hacerte El amor Embrázame fuerte Que quiero sentir Tu calor Y necesito Decirte Al oído Y las palabras Que nunca te he dicho Y desecharte En mis brazos De amante Yo quiero hacerte el amor Y necesito que tú me comprendas Que mi cuerpo no se hace diamantes Que mis labiosas dientes se pidan Yo quiero hacerte el amor El amor Entonces yo le canté eso Y me dijeron ¡300 pesos! Bueno, me brujiste El tipo le dije No más Y como que yo le iba a robar otro tema Como que yo le iba a robar Ese, ese, no el otro Entonces Tú tienes otro tema Entonces el otro tema fue Lloro Por tus besos Por la ausencia De tu cuerpo Y lloro Cada día Y ya mi fe Ay, no tiene vida Ay, lloro Y por amarte Y no sé Donde encontrarte Y lloro Y lloro Y me olvidas Y para qué Quiero esta vida Y voy sufriendo de este amor Porque te has ido Y me dejaste Porque fallaste Y me abandonaste Ay, voy llorando Y estoy pensando Y voy llorando Y voy sufriendo de este amor Bueno, papá Esos temas En los adelantos Fueron 300 pesos Yo digo Ay, esto viene feo Entonces Pero Después de un mes y medio El primer cheque 15 mil Oye, yo casi me fajo llorar La primera que digo Dios mío Es verdad Que la música deja Y pues Nos acostumbramos Tanto a mi Que te voy a poner A cantar como a nada No te voy a pagar Te vamos a poner Esto, ya tú sabes Espérame ahí Una cultura De que no Inclusive todavía El problema Con los copias En la República Dominicana Que todavía No se está haciendo Trabajo De alta jerarquía De lo que vive Muchísima gente Porque la gente no entiende Que no Que ustedes quieren cobrar Todo así Pero una emisora Una emisora Se nutre de nosotros Es otro Otro programa Entonces Nada Entonces ahí fue que empezaron Y dio el tablazo Tú sabes que nosotros Hay otro que se llama La primera noche Que eso fue con Que era Juan Inés Digo Era Bueno Tiene que cantar Que era Maero La primera noche Eres mía Y empecé a agilizarme Como salsero Me estaba yendo muy bien Con Tito Rájame Fue excelente Y tuve dos éxitos He tenido la gran suerte Porque la gente no entiende Una cosa Que uno No lo mismo escribió Un tema Inmeteble en el álbum Que es el primer single Exactamente Entonces Como quiera Aunque El primer álbum Arrastra a los demás También Eso no tiene nada que ver Pero he tenido el placer De ser el primer single En lo que En lo que Nos hemos preparado Con Eiza González Tú sabes que Eiza González Lo último que hizo fue Goxila Maega Verónica Tuve el placer De Simon Cowell Que ese tigre Ni lo conozco Ni pude hablar con él Pero me firmó Un tema Que fue Que se hizo con Maverick El primer grupo De mujeres Que firmó Madonna Personalmente Me firmó ese grupo Para la música latina Tú te recuerdas Que Maverick Tenía Maverick Latino Y Maverick Americano Y Tuve también El placer De trabajar también Tuve Con este muchacho Con Teano Fierro Con Teano Fierro Alejandra Guzmán Que es una historia De terror Cuando hago con Alejandra Guzmán Que me voy Que presento Le Sabes que hay un gran De que me estoy provocando El silencio Lo que hay en mí Que me viene provocando Y dame más Que me quiero entregar Mira yo estoy ya tan traumatizado Con este puto tema ¿Tú sabes por qué? Porque Y tengo que decirlo A mí vale Tuve el placer De trabajar con ella Allí en España Mientras ella se daba Una batida de ajo Y te decía ¿Cómo estás cabrón? Y tú sabes Los españoles decían Una tímpana por la mañana Con una batida de ajo Y te tira un eruto En el estudio de grabación Pero ella es muy loquísima La quiero muchísimo Pero Cuando hago este primer tema Que trabajo En Italia Tuve el placer De trabajar Con los productores De 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 Baila morena Ahora De Rockwell ¿Te recuerda este tema? Baila morena Que uno de los artistas Más duros que hay en Italia Rockwell Que hizo una vaina dura Ahora mismo En Italia Unas NIF Me había conocido La La Escel Pero En rock Tuve el placer De trabajar Con Con Una fina Sinfónica De Italia Después que terminamos Ese proyecto Cuando viene el álbum Roy Ni por los alrededores Me habían quitado el tema Y se lo habían reparto Entre Alejandra Y par de compositores De ellos Atento a pelota Por eso Se han matado Muchos compositores Por eso Muchos Han quitado la vida A otra gente Porque la gente No sabe Que cuando tú Te robas un tema Tú robaste una vida Por eso No puedo inventar nunca Con coger algo Y yo sé Que la idea Está en el aire Que a veces Y tú sabes Yo tuve Que por el nombre No mío Sino de muchísima Tuve que enfrentar Gastarme cada 50 mil dólares Tumbando Compositores Digo esto Porque es una experiencia Muy fuerte Que tuve con ella Y fuimos En el álbum El tema número 11 Te recuerdas Que fue el álbum Que la catapultó ella O la mantuvo Ahí Con los mexicanos Seguí trabajando muchísimo Estuve trabajando Con OB7 Estuve trabajando También con las sucursales De Ricky Martin Los Menudo Yo estuve Hice a muchísimos Porque después Que Ricky Más que tuve Ricky me dijo a mí Una vez Que Carlos Galdolí Que le dijo Bueno Tú vas a ser modelo Porque después Aquí Que lo que tú vas a cantar Tú vas a cantar Y el tipo Ricky se fue Dica a llorar Para la playita Para el puente Los hermanos Y después Con esto Voy a decir algo La clave del éxito Es la disciplina Ricky Nadie pensaba Que iba a ser Que iba a ser Clossober Y lo logró Entonces nosotros Como tal Yo empecé Nosotros empezamos A trabajar Los diferentes tipos Los diferentes tipos De género Y empecé a adoptar Otro tipo de situación Porque estuve Estuve en Venezuela Trabajando Lo que el folclore Estuve Trabajando También con el grupo Cazaf Estuve también Trabajando también Con este grupo Que la gente Debería Que Tengo un jardín de rosas Dios mío Entonces la gente Va a decir Que estoy trabajando Y tú no te recuerdas De los nombres No, no Que era No era Cazaf El grupo Haitiano Tabuco Déjame decirte Que nuestros compañeros Nuestros compañeros Haitianos Tienen un talento Y la gente No sabe Que controlan El pop universal Entonces gente Como Black Eyed Peas Gente que tienen Talento Y venimos De esa influencia Afroantillana Yo siempre dije Que el futuro Del reggaetor En el música Era el compa Tú estás viendo Como están Los Beatles El compa Haitiano Ha venido a disminuir Y todo lo que se está usando Son influencias De nuestra música Afroantillana Si Tu historia Con la participación En 25 horas Canción de Proyecto 1 Yo mismo Con mi primo ¿Qué tú vas a decir? Mi primo hermano Nelson Te quiero Nelson Eso son Nosotros Nos autitulamos Que tenemos El origen Del urbano Es de verdad El primer original Bueno vamos a tener Brasilía Pero a partir de Nosotros a partir Viene Clan de la Furia Proyecto 1 Sandy Papo Ilegales Y es la cronología Que tú debes tener Un programa así Ya tú empezaste conmigo Ya no que tiene Proyecto 1 Y llega hasta el alfa Yo hice Yo hice ilegal Ella Tú estás clavado Con esto Entonces Todo empezó Y tenemos que darle crédito A un productor Que yo no puedo venir a pivar Dicen bacanito Se llama Pavel Pavel de Jesús No va a decirle Pavel de Jesús Pavel Pavel Para no ponerte el apellido Junto A los hermanos Son personas Que colaboraron mucho Con la primera faceta De lo que fue poner Un key En una tamboradita Porque tú sabes Que era más fácil Poner un key Que una salsa Un, un, un Y nunca se puede Se va de un fenómeno De urbano Con la salsa Porque un poquito Más complicada Y fue la primera Totalmente Es decir Nosotros fuimos Eso es lo que tiene El cronómetro Se habla de todo Eso Y todo esto Es la evolución De lo que es la música Si Tu momento Más difícil Cuando en Santo Domingo Empezaron a atacarme Empezaron a decir Cosas que no eran de mi Porque Como yo soy Ahora no Dicen ahora Pero la primera Persona que se puso Un neglige Te puedo dar cuenta Del anuncio de Barceló Son a mi pueblo Por dentro Que hacen ese gran anuncio Yo llevo con mi neglige Y luego todo el mundo Llega como los pingüinos Se reúnen todos los artistas Porque no voy a decirlo Nandy te quiero Y le dicen a Nandy Tú no vas a caerse loco Con nosotros ahí Todo el mundo Cocoban Todo el mundo En vez de estar Con su camisa floreada El otro Con su particularidad Todo el mundo En San Coroban Porque en aquel tiempo Dice Randy Los que se van todos Son ustedes Porque el único original Que se está quedando ahí Imagínate yo Imagínate que uno neglige Aquel tiene una falda escocesa Yo estoy de pájaro Drogadito De todo Núria piel atrás de mí En todo lo concierto Porque a veces lograba algo Un tipo que ni bebía agua Ni agua bebía Entonces Ese fue mi primera Y cuando yo tuve Ese proyecto De yo De yo Si hubo un tiempo Que se me trancaban Las discotecas en la cara No me dejaban pasar Porque como que yo era Un fenómeno Me humillaron a tal grado Que yo tuve que coger Irme Porque a mí me encanta Mi país Me fascina Mi país Todavía tienen una situación Conmigo grandísima Cuando todo Porque ahora están pagando Todas las cosas Y entonces Se va a seguir Poniendo más difícil Si uno nos trata De una manera más Didáctica O musical O espiritual Tiene que aparecer Un grupo de personas Que se dediquen a rescatar No vamos a decir Verdad de los talentos Porque no podemos decir Que ellos no tienen Ellos tienen su talento Pero a empezar A buscar la sensibilidad Y a tratar de salvar Porque nosotros somos Un país Que tenemos Tenemos un talento Como camaleónico Que eso es difícil Controlamos El dance hall En el mundo completo Tenemos gente Como Romeo Como Romeo Que les rompió El récord A los builders En exposición En el mundo Y estas cosas No se saben Porque en un dominicano Se ve con otro dominicano Y hay guerra ¿Por qué no hemos sido? Porque hemos sido Tan regionalistas Y con tus regionalistas Rompemos los parámetros Un puertorriqueño Se ve con otro pueblo Y te dicen Oye bendito ¿Dónde es Puerto Rico? Y se abraza Y te dan besito Y te dicen Yo soy un organista Loco Dime ¿Qué? Perdóname Yo tengo la poteta Para decir esa vaina Y dicen No Me sigan desbaratando Porque una picada más Una picada Una picada más Una picada que me piquen ¿Qué carajo? ¿No entiendes? Yo voy a estar siguiendo Roy Como me dice El amigo Pero tú Te estás dando Tus billeticos Recibe a la gente Con camisas Yo tengo Yo estoy escribiendo Mis cartas Yo quiero sentirme libre Yo quiero estar tranquilo Yo quiero ser Y soy así Porque soy Y seguiré haciendo así No quiero cambiar Ahora Mi música se ha convertido ahora En un modo de vida Que diga Que yo no estoy pegado Que si esto No, no, no Yo hago mi música Por los fines de semana Estoy haciendo bohemia alternativa Y ahora me estoy curando Con todos esos temas Que yo nunca había escuchado Porque yo era muy puro antes Yo era solamente mío Y ahora me estoy abriendo a todo Si yo mira Yo no sé Yo no Estas composiciones Me da vergüenza decirlo Nunca he leído un puto libro Mi lectura solamente ve televisión De ahí que yo cojo mi televisión Y cojo mi historia Nunca he podido leer Nunca he sabido lo que ocurrió Pero tengo el talento Para poder decirlo Porque las inspiraciones La gente no sabe De la manera que llega Yo nunca me he conseguido Un gran letrista Me he conseguido Quizás muy melódico Pero para mí Para yo producir un tema Yo no puedo hacer una factoría Yo tengo que durar Un mes, dos meses Pariéndose muchacho Como me hizo Teo Calderón Que le pagué 20 mil dólares Duró como 5 horas Haciendo un rap De 12 Ay amor, amor Pero tú sabes Cada cual Con su situación Yo estoy viviendo Mi vida ahora mismo Muy plena Estoy Estoy empezando a producir Estoy aprendiendo Y quiero ahora Tú sabes que Santo Domingo Lo han declarado Patrimonio Cultural De la Música Y nosotros tenemos Que tomar mucho en cuenta Porque la gente Que viene A la nueva generación Tiene que tener Algún tipo de guía Y ahora con lo que está pasando Que en muchos No hay una orientación Yo vi a mi gran amiga Mary Mel Si tú ves esto Te quiero La primera persona Que me dijo Que dijo algo Entendible Que ella decía Que la educación En Santo Domingo Está muy decadente Y por la falta de educación La gente está asimilando Ese tipo de gada Con mi gran Diría mi gran amigo Fafa Tavera Recogedores de basura Estamos recogiendo la basura Y nos la estamos echando El mismo Que entonces Entonces si tú dices No porque tú eres pop Y yo soy Entonces nos cogemos Con esa puta excusa Para tener la excusa De no asimilar Y tener un diálogo Afable en cuanto al arte Porque nosotros La juventud La generación Está escuchando Una música Narco Entre comillas No narco Porque son narcos Si no Una música Que lo que te están enseñando Te está vendiendo El bim bling Te está vendiendo El Ferrari Y después de ahí ¿Qué? ¿Qué tú tienes? Fuego, fuego, fuego Después de ahí lo que tú tienes es eso Entonces Pero No podemos Porque son gente que están Que lograron Lo que nosotros En 800 mil años No hemos logrado Antes se ponían Los bim bling De mentiras En Santo Domingo Se lo están poniendo de verdad En Santo Domingo Están los carros de verdad Pero tú no puedes enseñar A un tipo Que tú dices Tres frases Y encuérdate Eso es lo que tú vas a lograr Tiene que haber un tipo Y esos personajes Que están Son responsables Las plataformas Son responsables El señor Olofoque Que el pobre Trata de hacer Todo lo que tiene A su alcance Y yo sé que trata Y yo sé que se puede Se puede Se puede aconsejar más De tratar De que Como es un influente grande Que esos Grandes artistas Cojan conciencia Aquí no estamos Primero que estamos Primero ejecutivos Que tú vas a ser intelectual Que tú vas a ser Fizz No, no Sino Que ellos pueden Influir A esos artistas A esos artistas nuevos Que vayan En otra variación Y pueden empezar Una vez Yo tuve una discusión Porque me decían No, no Nosotros lo que sabemos Es manejar esto Como tú no vas a poner Un piano Y un bajo Y una trompeta Nos la vas a poner En China En el negocio Para que nosotros No queremos todo el mundo No Eso Ahí tú ves los grandes Artistas Mira la quicada Que lo quiero muchísimo La quicada Son gente que tienen Fuerza Y tú ves La toquicia Que vainita Pero Tú dime ¿Por qué El New York Times Le hizo una Una hueco Porque se encueró Porque todo el mundo Se encueró Yo me acuerdo Tú quieres decir Que no hagamos virarlo No, ahora no Entonces Algo tiene que Tenemos que tener Nosotros en rechocimio En lo que En lo que es talento Yo le escucho hablar Y en el fondo Yo sé que hay una vaina Pero eso es Candela Para que te tengo Leña Entonces ¿Qué es lo que van a hacer? Como me dijeron una vez A mí Cuando yo me estaba A divorciar En un español Le decían A mí A esa esposa Oye Que tú no ves Que esto es un gato montés Que si tú le hablas Y el siguiente cabrón ¿Qué es lo que está diciendo de mí? Es que es un gato montés Que no conoce Ahora Me decían Que eres un paleto, tío Que tienes un mojón En la cabeza Yo no tengo ningún mojón En la cabeza Sí Y ahora yo entiendo Lo que es el mojón De la cabeza Porque El hábito No hay que hacer monje Entonces Todo este tipo de explosión Uno La puede transmitir Y esos niños Tienen capacidad Para eso Para entenderlo Porque hay un pool Hay gente lleno Que todavía le falta Mucho por hacer Pero si tenemos Una farándula Entre comillas Ya los periodistas La última vez En un álbum de bachata Me dieron como cinco páginas Porque no tienen nada Porque no tienen nada Que reseñar Van a reseñar un álbum Y no podemos hablar Porque ganan dinero Entonces Ganar dinero Es tener éxito Es la pregunta Que te voy a hacer Para el próximo programa Momento más feliz De Roy Tabari El momento más feliz De mi vida Cuando me dieron Cuando Sony me dio Me firmó Que garantizó mi vida Que cuando Cuando tracieron Mis cuatro hijas Cuando me casé Las dos veces Que me he casado Y he vivido mi vida Mi familia Orgulloso De mis raíces De mi país Son los momentos Más felices Que yo le he pasado En mi vida Y cuando yo Me escapaba Cuando tenía 14 años De San Pedro Con 10 centavos Allá en el Conservatorio Nacional Cuando abrían la puerta Que se tira así Así que Ese viking Entonces tú decías Ay, en la parte blanca No me pongas La parte negra Porque yo estoy Y yo aquí Y yo empezaba Ay Y tú sabes Que de ahí Se parten todos los temas Como te traía Y por ahí Entonces ya tú empezabas Y Que gracias a Dios Dios me ha dado Muchas enseñanzas Me ha dado Muchas enseñanzas Me ha dado Me ha dado Lo que ahora mismo Lo que pido es paz Y pido tranquilidad La música sigue fluyendo en mí Y Lo más grande que me puede pasar Cuando Lo último que se pierde En esta vida Es la pasión Cuando se pierde la pasión Se pierde todo Una producción Vale nada Como puede valer un building Como puede valer un mundo Una producción Que se hace por dinero Una producción Que no vale nada He visto producciones Que lo hemos hecho Con 45 mil pesos Y fue número uno He visto producciones Que me hemos gastado 150 mil dólares Y no he vendido Ni siquiera 10 mil copias Porque la pasión Es muy importante Para lo que tú hagas Sueños por cumplir Sueños por cumplir Ahora mismo tengo la meta De Estoy haciendo Estoy haciendo un álbum De song Vintage Después quiero hacer Mambo Vintage Después quiero hacer Big Bang Quiero hacer un recorrido De todo Quiero hacer un legado De recorrido De diferentes tipos De ritmos A perfección Porque una cosa Es hacerla Pero hacerlo con Todos sus requerimientos Seguir escribiendo Vivir un poquito Más tranquilo Porque te confieso Que Dios Me ha jalado Pero me ha jalado Pero me ha sentido Me he sentido bastante bien Porque ahora estoy Más en paz No tengo el dinero Que tengo este entoso No tengo el El desefollaje Que tenía antes La situación Soy un sobreviviente Porque he sobrevivido Porque la gente No sabe lo que es esto Esto es El creativo Tiene la capacidad Como te dije Destructiva Piensa diez veces más Está Está en un modo Que si tú no te das Terapia tú mismo Y la terapia ¿Qué viene siendo? Tu música Mi música Es mi terapia Recomendación Para alguien Que quiera Iniciar una carrera Musical Hoy día Si tú no te crees La película El público No te la va a creer Hay Que romper Con los parámetros Aunque sea un poquito Aunque sea Aunque sea Si tú se lo encuentres difícil Para tú ser Olvídate Si tú tienes un metal de voz Y hay una cantante Que se graduó de lírica No tiene que ver Es muy importante La independencia Como el sonido Que tú 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 Aunque sea más difícil Aunque sea por otro lado Tú tienes que creer En lo que tú haces Dependiendo de la capacidad Y eso funciona espiritualmente Dependiendo de la fe Que tú tengas A sí mismo Dios te va a ayudar Entonces tú tienes que confiar Confiar Y confiar en ti mismo Y dice Un sabio Filósofo Pervertido Que ha quedado muy mal Con la sociedad Pero vamos a captarle Ese sabio refrán Que inclusive Se lo enseñaron Y para el lápiz El lápiz siempre lo tira Por todos lados Te quiero lápiz Decía No sé Cuál es la clave Del éxito Pero sí sé Que la clave Del fracaso Es tratar de Comprar a todo el mundo Bill Cosby Muy fuerte eso Esa es la realidad Esa es la realidad Esa es la realidad Gracias Gracias a ti Que tú eres como Si fuera Un psiquiatra musical Deberías tener Cuatro días Cuatro años de música Y ya sentándonos Tipo Mira Hace que tiempo Tú dejaste de aquí Mira Me pasó una vaina Y una vez Estaba con Pancho Con Pancho Y yo perdimos En efectiva de Villa Y se fue En efectiva de Villa Perdimos Pancho Y yo Estaba representando México Y yo Estaba representando Santo Domingo Con otro árbol Le tengo Tú lo que vienes A promocionar Usted me viene No Yo vengo A probar Una Acaparotada Y una Vaya Y ganó Un argentino Que lo dice Eso es Eso es Italia Eso es Chileno Papá Venga Un argentino Lo quieren comer Con yuca Y Pancho Yo Pancho Padros Pancho Céspedes Pancho Un día Un día Un día nos fuimos Nos metimos Un bar de stripper El papá Un bar de stripper Y encendía Y Pancho Dique Oye Oye Consígueme Un bopil ¿Qué es lo que tú Vas a hacer Pancho? Oye Que tengo un tema Cabrón Aquí Y Pancho Estamos Aquí Digo Olúdate de eso Olúdate de eso Olúdate de eso A mí me pasó también una inspiración también de eso mismo También que una vez tú yo prendí en candela Así Y en una como que una inspiración Y saco el celular La mujer dice Bueno este tigre me va a firmar Pero aquí vamos Y empiezo a decir Que el amor Ay muchachos Me dieron una botana Por dos veces Pues yo no podía soltar esta inspiración Nada No te sigo contando Gracias a ti De verdad que Que me he sentido muy contento Y Es muy importante Es muy importante Que nosotros nos sintamos orgullosos de ser dominicanos Porque son una raza que de verdad La hemos pegado con todas Es muy importante Que nosotros los dominicanos Aprendamos Todos los días A ser más unidos Y a asimilar Y abrirnos a las cosas Porque si tenemos Y podemos tener ese don Podemos Nosotros podemos Como orgullo Porque cualquier otro país Lo consideraría Nosotros Somos un producto Que siempre vamos a estar activos En el mundo entero Agradecerte este momento Roy Para mí tú eres un genio musical Como dije en la introducción de la entrevista Mis respetos siempre para todo aquel creativo Que sabe hacer canciones Y mucho más Para esos que hacen canciones Que tocan los corazones Gracias a mí No desde ahora Sino de hace mucho Carlos Asensio En San Pedro de Macorí Siempre Siempre me hablaba de ti Esa es piedra Piedra De ahí fue que nos votaron En la primera iglesia Que tocábamos rock and roll Pues fue ese otro Carlos siempre me habló maravilla de ti Esa es mi juventud Mi juventud Mi diversidad Mira Mi diversidad Dile que los quiero mucho Amén Gracias Suscríbete Comparte Y comenta ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video